La coordinadora Mayores frente a la crisis llama a una asamblea y manifestación el próximo 12 de febrero contra los recortes en dependencia que aplica el gobierno de UPN. El jueves día 12 a las 11 de la mañana vamos a hacer un acto en el cine Carlos III en el que vamos a estar mayores frente a la crisis con asociaciones de gente dependiente. Entonces vamos a hacer una presencia, unas reivindicaciones y después iremos en manifestación por San Ignacio, llegaremos hasta UPN, de ahí bajaremos por Carlos III, pasaremos por el PP y acabaremos en diputación. Ahí se entregará un escrito en el que les daremos todas nuestras reivindicaciones porque últimamente desde hace ocho años se han hecho unos recortes muy drásticos en la dependencia y hay que pensar que el 80% de los dependientes somos mayores de 65 años. Gracias por ver el video.